Yo por mi mejor amigo, sería capaz de morir. Un amigo es un colega que no te falla. Yo sí creo que puede haber únicamente amistad entre un hombre y una mujer. ¿Cómo puede alguien pensar en acostarse con la novia de su mejor amigo? Pero lo hizo sin pensar.